Inspire en los Juegos para Panamericanos Toronto 2015 del 7 al 15 de agosto en www.inspirewebtv.com Mi nombre es Chepe Castro, seleccionador nacional de Siquima Paralímpico de Colombia. Este es un mundial, este año es atípico para todos los corredores de todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque donde uno deje de ir a un campeonato o a una competencia, a una parada de la Copa Mundo, no está sumando y antes está restando puntos. Íbamos inicialmente a llevar cinco corredores, pero la federación también se da cuenta que necesitamos puntos, entonces vamos a ir con siete corredores. Álvaro Galvis en C2, el actual campeón del mundo en su categoría. Vamos con Diego Dueñas, C4, Edwin Matiz, C5, con el triciclo, el PC, que es Javier Ayala, el Tandem, que es Néstor Sena y su piloto, y más la chica Carolina Munevar, que es la primera mujer que va a representar el ciclismo femenino en el área del paracycling. Cuando inicié a montar bicicleta en paracycling, pues fue un poco fuerte, si me entiendes, porque obviamente uno tiene una limitación y eso, pero después de que el profesor me dijo que tenía la posibilidad de ir a un mundial, pues obviamente se lo pone a uno muy contento y le llena muchas expectativas de decir, voy a entrenar fuerte, voy a aguerreármela, hacer lo mejor posible, porque obviamente el ir a un mundial no significa que porque uno tenga una limitación no va a ser fuerte, allá es igual. En el mundial voy a hacer la contrarreloj individual, 30 kilómetros y la prueba de ruta alrededor de 100 kilómetros. He hecho una preparación al lado de ciclistas profesionales, un entrenado muy, muy duro. Así mismo, como he entrenado de fuerte, yo creo que vamos a tener unos muy buenos resultados en el mundial. Es un circuito que tiene muchísima subida y bueno, como siempre los colombianos nos favorece algo para poder hacer unos excelentes resultados. La preparación la hemos iniciado desde el año pasado, estamos haciendo ya trabajo específico tanto en pista como en ruta, el objetivo son muy claros, luchar por la medallería, estar en la mejor posición en el podio, igualmente lograr la puntuación y el mejoramiento de mis marcas personales. Esperamos contar con el ciclo de preparación y poder, por qué no, soñar en un podio olímpico. Bueno, en cuanto a los puntos, el balance ha sido bastante bueno. Este año, en el campeonato mundial de Holanda de pista, logramos 384 puntos, que eso nos da más o menos un cupo más para la Olimpíada de Río. Y el año pasado, por ranking, ya tenemos otro cupo. O sea, en este momento tenemos dos cupos y un poquito más, esperando ya los resultados de este mundial de ruta, los resultados de los Juegos Panamericanos de Toronto y el campeonato mundial de pista del año entrante, que es en Italia de Maniago. Bueno, el apoyo de mi familia siempre ha sido el clave. Ellos siempre me dijeron a mí, me dijeron, toma una bicicleta, la primera vez a Europa, una rifa, toma tus tiquetes, vete. Me dijeron unos uniformes, un casco. Mis papás siempre han estado full conmigo, mis hermanas también son deportistas. Ellas dos saben qué se siente estar en una bicicleta, saben qué significa el sacrificio, que entrenes mucho y que te caigas, te pinches, así que el apoyo de ellas es incondicional. Quiero destacar cómo está floreciendo el ciclismo paralímpico en Colombia. En los últimos cinco años está creciendo el sistema paralímpico. Que Dios nos ayude, nos dé muy buena salud para contar con una buena participación y una buena representación de nuestro país. La idea es poder ir a dar lo mejor en este mundial, porque así como dice el profesor, puede ser el primero y el último, entonces hay que darla con todo. Sé que estar en esta modalidad significa mucho para mí, porque siento que de ahí puedo incentivar a muchas mujeres más que puedan iniciar con este deporte. Pienso que es muy chévere, muy chévere ser otra mujer grande en el ciclismo en cuanto a las demás. Inspire en los Juegos para Panamericanos Toronto 2015 del 7 al 15 de agosto en www.inspirewebtv.com